Este museo guarda la mayor colección de huevos de aves del mundo. Se trata del Western Foundation of Vertebrate Zoology, fundado en 1956 por el coleccionista Ed Harrison en California. Alberga un millón de huevos de aves, 20.000 nidos y 57.000 montajes. El guatemalteco René Corado es el gerente de este lugar, al que llegó en 1982 para trabajar como jardinero. Corado había dejado su país donde se desempeñaba como lustrabotas para salir en búsqueda de nuevas oportunidades en Estados Unidos. Y me encantó el hecho de que ellos estaban trabajando por salvar la tierra, por salvar las aves, por salvar los bosques y dije yo quiero ser biólogo. Este persistente amante de las aves logró el sueño de ser biólogo profesional y es experto en huevos de aves. Y pues acá estoy ahora de ilustrador a biólogo. En 2001 regresó a su país natal con una maleta de conocimientos. En aquel viaje estudió aves muertas por contaminación del río Montagua, el más grande del país. Su aporte a la colección del museo es una sección educativa con coloridos pájaros centroamericanos muertos. Las colecciones de este museo son consultadas a menudo por científicos, artistas y estudiantes.